¿Qué tal mi gente? El día de hoy me encuentro en Urcos, en el aniversario de la nación de Kispikanchis. Así es que vamos a ver qué tal nos va este día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el aniversario de esta nación de Polví, de la nación de Chichichichán, de Bogotá, Chachá Polví. ¡Gracias por el aniversario de esta nación de Polví, de la nación de Chichichichán, de Bogotá, Chachá Polví. ¡Gracias por el aniversario de esta nación de Polví. ¡Gracias por el aniversario de esta nación de Polví. ¡Gracias por el aniversario de esta nación de Polví. ¡Gracias por el aniversario de esta nación de Polví. ¡Gracias por el aniversario de esta nación de Polví. ¡Gracias por el aniversario de esta nación de Polví. ¡Gracias por el aniversario de esta nación de Polví. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a empezar con esta ceremonia, hermanos, como lo que siempre hace nuestro Inca Arayúa! ¡Vamos a empezar con esta ceremonia! 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 ¡Vamos a empezar con esta ceremonia!